¿Qué está pasando? ¿Me estás llamando, Mujercita, acaso? Claro que no, hermano de Yorel. Uno le dice a alguien, Mujercita, cuando esa persona es increíble. ¡Esa es mi niña! Varias chicas como yo llenas de potencial que merecen ser más destacadas. ¿Quieres ver? Mujercita, cuando esa persona es increíble. ¡Esa es mi niña! ¡Hey, mamá, puedo construir el mundo! ¡Hey, chica, puedes construir el mundo! ¡Vamos! ¡Nieve en el agua! ¡Batman está listo para la acción! ¡Vamos a apagar Ciudad Gótica! ¡Ahí está Batman con su batitecnología! Batitecnología encendida. ¡Wow! ¡Colección a los todos! ¡Que empiece la diversión! ¡Eso suena genial! ¡Será la oportunidad perfecta para tomar algo de esa hermosa luz solar de California! ¡Sí, sí, sí! Bebel y yo somos expertos en llevarse bien. El nuevo Jump Fury. El furiosamente veloz y realmente suave. Radio control de interiores. Logra increíbles acrobacias en interiores. Y hace picos altos de hasta 55 centímetros. Y aterrizajes con cero daños. Cero daños. Podrás incluso brincar sobre tu abuelita. Ya no están suaves. El nuevo Jump Fury de Airhawks. The Disney Pixar Cars es el nuevo autolavado Dinoco. Donde Rayo McQueen quedará impecable después de una gran carrera. Pasa por el túnel de lavado. ¡Wow! ¡Qué cambio! Ve cómo vuelve a su color original con agua fría. Es el nuevo autolavado Dinoco de Cars. Llegan los personajes de Disney Pixar Cars que hablan de verdad. Oye chico, tenemos que irnos. Cuando Rayo McQueen entra al tráiler puede interactuar con Mac. Estoy listo para todo. Es la mejor sensación. Y también hay espacio para mate. Son los increíbles personajes Rat Talkers de Cars. La acción de Monster Jam se vuelve real con el nuevo Megalodon Storm. Enfréntate a cualquier terreno en tierra y domina el agua. Nuevo radiocontrol Megalodon Storm de Monster Jam. Busca también Monster Jam Freestyle Ball Game Giger. Puede realizar increíbles acrobacias solo presionando un botón. Más de 12 trucos. Freestyle Ball Game Giger de Monster Jam. En mi universo, exploramos la galaxia juntos. Zedsego Marvel Studios Infinity Saga se venden por separado. ¡Estoy aquí por él! ¡Lo arreglamos todo! Aquí vienen los Thundercats. ¡Guerreros con armas mágicas! ¡Con su fortaleza impenetrable! ¡Y esta extraña cosa de tanques! ¡Enfrentando a Munra, el Eterno! ¡Y este pequeñito! ¡Oh, y esta espada es muy importante también! ¡Thundercats Rugen! ¡Thundercats Rugen! ¡Solo por Cartoon Network! ¡Sí podemos conseguirlo, Batiduende! ¡Hay grandes oportunidades en nuestro futuro! ¡Veo la gloria y veo papá! Amamos a las DC Superhero Girls. ¡Y estamos locos por los jóvenes titanes en acción! Pero, ¿ellos se agradan? ¡Au! ¡Mi bote! ¿Acaso es Mujer Maravilla? ¡Son las Superhero Girls! ¡Hola, Linterna Verde! ¡Zedas! ¿Qué onda, Bumbles? ¡Por favor, no me llames así! ¡Robin! ¿Qué haces tú aquí? No estamos seguros. ¡Descúbrelo en Juntos y Unidos! Un especial superheróico por Cartoon Network. Y mucho más en HBO Max. ¡Descúbrelo en Juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cuando juegas con un Matchbox, no hay montaña que no puedas conquistar. Y nada podrá detenerte. Súbete a la aventura solo con Matchbox. Naciste para volar. Empieza con Matchbox y el Playset de Acción Aeropuerto. Esta es tu ciudad y aquí el cielo es el límite. Llega donde quieras. Súbete a la aventura. Es el Playset de Acción Aeropuerto de Matchbox. ¡Que empiece la diversión! Eso suena genial. Será la oportunidad perfecta para tomar algo de esa hermosa luz solar de California. ¡Sí! Bebens y yo somos expertos en llevarse bien. ¿Qué puedes hacer con Orbeez? ¡Guau! ¡Siempelos! ¡Apriétalos! Con seis herramientas y dos mil Orbeez, ¿qué podrás hacer? ¡Reto aceptado! Comparte con el hashtag RetoOrbeez. ¡Llega en el spa de Orbeez! Dos mil Orbeez suaves y divertidos para adelantarte. ¡No podrás parar de jugar con ellos! En mi universo, exploramos la galaxia juntos. Zepcego Marvel Studios Infinity Saga se venden por separado. Bueno... ¡Pantalla completa! Polar tiene un traje de abeja. ¿Qué? ¿No morimos? Nuevos episodios. ¡Nuevas emociones! ¡Víctor y Valentino por Cartoon Network! ¡Nuevas emociones! ¡Nuevas emociones! ¡Nuevas emociones! ¡No! ¡Nuevas emociones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es muy futurista! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Hora de comer, Pam-Pam! ¡Ya basta! ¡Deja comer mi desayuno! ¡Ay, por favor! ¡Ya basta, hermano! ¡Súper! ¡Debo publicarlo en línea! ¡Para Internet! ¡No hagas eso! ¡Bájalo ya! ¡Espera, Osito! ¡Solo ve! ¡Millones de personas verán esto! ¿Por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan malo. ¡Volar los va a cazar! ¡Wow! ¡Nuevos episodios! ¡Wow! ¡Nuevas emociones! ¡Wow! ¡Víctor y Valentino por Cartoon Network!